Música 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 ¿Qué te pasa Rayner? ¿Quién te frencionió? La pichistoria Me mandó la vida No te entiendo nada Ya, ya 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 estoy calmado Eh, ya me calme Ya Oye, te recuerdo que el princeso de aquí soy yo Bueno, ya a la verga Necesito confesarte algo que ya no puedo ocultar Oye, oye, relaja la raja ¿Cómo que confesar? ¿Qué acaso mis chistes ya no te gustan? ¿Qué acaso el consejo de Hazlo reír mucho Hazlo reír a carcajadas ¿No funcionó? ¡Ey! No estoy hablando sobre eso Ni que le fuera a confesar que somos unos traidores Y que los hemos engañado matando a sus familias Porque tú eres el titán colosal y yo el acorazado Eh, ¿qué? ¡Imbécil! ¡Ya los exhibiste! ¡Ay no! ¡La cagué! ¡Esta chiquita! Pariente Han vuelto los titanes nuevamente Armin trapeando La choza estalteando Eren gritando como siempre Y le vi profanando al que se le ponga enfrente Aquí está llegando Por fin la parte 4 Para que si ya todos no estén chingando Tranquilos papus Vamos Solo estoy bromeando Los titanes de Trump Por fin han comenzado Ah, por el panzón de Buda ¿Qué pasó? Soñé que estaba en un mundo de paz Donde el único que quería comerme era Eren Y no los titanes Y ellos saben comerme de esa manera ¡Eren! ¿Qué me pasó? ¿Y dónde está Eren? Corriste como loca Y pisaste un cubito de hieno Mira pedazo de He-Man región 4 Dime dónde está Eren ¡Lo secuestro a la migra, güey! ¡Y prefiero ser He-Man a ser huérfano! Bueno, tenemos que rescatar a Eren Porque para variar otra vez Lo secuestraron Y esta vez fue la migra Espera, espera No se supone que tú y yo Pertenecemos a la migra Renuncié por culpa de Trump ¡Qué casualidad! Yo también hice lo mismo Se quiso propasar conmigo Y lo mandé a volar Y acabando todo esto ¿Qué es lo que piensas hacer? Seré la segunda al mando Me grabaré luchando contra los titanes Y me haré videobloguera en YouTube Vaya, vaya Tú sí que tienes toda la sangre española ¿Y tú qué es lo que harás, tío? Yo puedo hacerlo todo Incluso poné la rodillera donde quiera Uy, me las amé si quieres ¡Asco! ¡Claro que no! ¿Por qué conmigo no? Porque quiero meterla primero en mi casa La rodillera a meterla en la casa En mi casa Sí, en mi casa Eso Bueno, tíos Como les decía Yo sí entendí ¡Marco! ¡Tú ya estás muerto! ¡Al primero que llegue Le invito a las chelas! Eren, hermanastro Y casi novio mío también Pronto te salvaré ¡Aj! ¡Iu! ¡Estás enferma! ¿Dónde estoy? ¿Vaya? ¿Hasta que la princesa despertó? Ay, sí Mira a quién habla Rainer el Corazonado ¡Acorazado, imbécil! ¡Acorazado! Además, no te sientas especial Porque también capturamos A la chilanga vendedora ¡Oh, Liz! ¡Los vamos a deportar! Mira eso Los tipos traicioneros Que no soportaron El estilo manteconchas Que yo creé Casi me hago rica Bueno, no tan rica Como historia Pero eso es otro tema En serio Les haría una revista ¡Con mi pequeña crush! ¡Historia no te metas! No, ya tiene quien te haga caso Bueno, pensándolo bien Si lo hacen Mira allá abajo ¿Qué, qué, qué me ves, puto? Ni esos titanes ¡Qué pedo! No te harán nada El que te va a hacer Es aquel que te está mirando Con ojos coquetos allá abajo Penetra en el alma, ¿no? Justo como los de historia Sí, 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 sí ¡Oh, no! ¡Otra vez no! Los titanes arrasaron Campa... Déjame cantar ¿Qué tenemos que oír? ¿Qué? ¿No ves que ahí vienen? ¡Ja! ¿Qué me va a hacer una bola De migrantes sin papeles A un tipo como yo? ¡Oh, no! ¡Una caravana! ¿Qué? ¿No saben que está prohibido cruzar Ilegalmente a otro país? Pero si tú también lo haces ¡Eres mexicano! ¡Ah, no más, sí, cierto! ¡Ay, qué idiota! ¡Solo discúlpate! ¡Bienvenidos, hermanos! ¡Que se muera Berto con cimiento! ¡Ah, mira! ¿Y yo por qué? Bueno, bueno Todavía no es tiempo Para que me cargue la vida ¡Muere! ¡Ay, caballos! Devuelve al Eren, güey ¡Su puta madre, güey! Deja de esconderte en Rainer Pues que no me puedo esconder en mi casa Nunca te dejaría esconderte en mi cuello Aunque fuera un titán ¡No me refería a ti! ¡Mi casa, de verdad! Si no lo sueltas, te comeré ¿Qué, Armin? ¿Acaso ya le hice el manga? ¡No, puto! ¡Fuéltame a la verga! Primero muerto antes que... ¡Oh, mierda! ¡No, no es suficiente! Espera, amor mío Digo... ¡Eren! ¡No dejaré que esos putos Se salgan con la suya! Me convertiré en titán Andaré libre por todo el país ¡Y si podré llegar a Disneylandia ¡A tomarme foto con Mickey! ¡Aquí voy! ¡Me dolió! ¡Me dolió a ver otra vez! ¡Me dolió esta vez más! Creo que mejor sacaré la pizza ¡Detente, porfis! Mejor así déjalo Quiero confesarte algo Desde hace mucho tiempo ¡Oh, no! ¡Que no diga que le gusto! La bufanda Es tan especial Que ni siquiera la he lavado Desde que me la regalaste ¡Qué asco! Toda sucia y llena de microbios ¡Guácala! ¡Bésame, perro! ¡Ah, no! ¡Yo no puedo hacer eso! ¿Por qué no, maldito princeso? Lo siento, Home Depot Pero mi corazón ya tiene dueña O dueño Y así Fue como rescatamos a Erin De las garras de los titanes de Trump Hasta lo grabé todo Ya tengo material para mi canal Y está muy guay ¡Buen trabajo, morra! ¡Buen trabajo! Es un milagro de la rocha de Guadalupe Comandante Lamento mucho no haber podido ir a ayudar Es cierto ¿Por qué no fuiste con ellos? ¿Acaso ya se te olvidó por qué, Erwin? No sé de qué estás hablando, Levi No sé Ya se te olvidó que me pediste que me quedara contigo Porque querías que te pusiera unas rodilleras Para probar disque la efectividad de tus piernas Pero en realidad probaste la efectividad de mí No hace falta detalles ¡Buen trabajo, muchachos! ¡The soldiers betray us! ¡Lord Trump ordenó capturarlos! ¡Yes, sir! ¡Let's do it! ¡Go! Nos están persiguiendo Lo único que se me ocurre para escapar Es que Erwin se disfrace de Miss España Y sirva como carnada ¿Qué? ¿Mami? Digo, ¿qué? Está bien que tengo rasgos finos y la chigada Pero soy vato, güey Es broma, Erwin, cálmate Pero si quieres te puedes disfrazar, ¿eh? No hay problema Ah, y otra cosa ¡Corran! ¿Qué? ¡Surprise, motherfuckers! ¡Atrápenlos a todos! ¡Agárrenlos, agárrenlos! ¡No me atraparán! ¡No me dispare, compadre! ¡No lo hagan! ¡Historia! ¡Oh, historia! ¡Oye, no te había visto bien! ¡Oh, sí, geografía! ¡Enséñame esos continentes! ¡Rayos! ¡Nos atraparon! ¿Qué es lo que harán? Eh, ¿por qué viene con esa cara? ¡Luz es muy bella, chiquita! ¡Me gustan así, tiernitas y güeritas! ¡Déjame! ¡Soy macho de rancho! ¡Ah, eres trapito! ¡Mucho mejor! ¡Ay, ayúdame! ¡Todavía me acuerdo de aquella vez que te invité a mi cuarto y así me pagas! ¡Ira la llave del cuarto de mi casa! ¿La hermana de Eren? ¡No hablo de esa casa, sino de mi cuarto! ¡Me siento tan humillado! Yo solamente te quería a ti Pariente ¿Eh? ¿Qué te pasa, Geogra Historia? Sé que el amor siempre va sin razón Pero a veces duele Nunca has sufrido ¿Por amor? Sí, sé lo que se siente, morra Pero es parte de crecer Quiero confesarte algo, Eren ¡Oh, por Dios! ¿También te gustó? ¿Es sobre qué? ¡No! ¡Estoy hablando de Aymir, cabeza hueca! Ambos sufrimos Y estamos despachados por amor Y en este momento Estamos solos en esta casa Tú y yo ¿Lo hacemos? En mi cuarto en media hora ¡Era a quien yo adoraba! ¡Y sin embargo, me abandonó! Estamos sobre ti O sea, en el techo Ok, no Por ahí supe que Eren te rechazó Y ahora sé que se está llevando muy bien con Historia Ah, sí, pues no me importa No me duele, ¿no? ¿Sabes? Yo todavía quiero limpiarte las ventanas Y abrir tu puerta con mi llave Tu puerta de tu corazón con mi llave Eso ¿Acaso eso es un chiste sobre mí otra vez? ¡Rayos! Mis métodos sensuales de seducción sobre ti no funcionan Con Eren y Erwin no tengo problemas Además, ¿sabías que tú y yo somos del mismo clan Arkerman? ¿Y podríamos ser parientes? Mmm, eso lo hace mucho mejor Así podrías llamarme con voz sensual Dame más, Levi o Necha ¿Qué? ¡Demonios! Creo que eso me convenció más que su conquista ¡Ja, ja! ¿Alguien dijo fierro? ¿Eh? ¿Quién es? ¡Fariente! ¡Mi casa! ¡Ja, ja! Hace tiempo que no te miraba, morro La última vez fue con los plebes ¡Pero ya regresó! ¡El compa más enfierrado! ¡Ey, Don Chinola! Sí, esperen la parte 5 Ese Don Chinola no se va a salir con la suya ¡Eso es brutal! Mi casa Ese meme ya está pasado de moda, no mames